Todavía no le he podido olvidar Es inútil, no lo puedo ocultar Fui muy malo al alejarla de mí Su mirada empañada preguntaba por qué era así Hoy comprendo de que todo lo perdí Y es que no puedo olvidarla, no Cuánto la quiero Sufro y me muero por verla una vez más Y es que no puedo olvidarla, no Hoy mi pensamiento me dice que es tarde ya Para olvidar Fui muy malo al alejarla de mí Su mirada empañada preguntaba por qué era así Hoy comprendo de que todo lo perdí Y es que no puedo olvidarla, no Y cuando la quiero Sufro y me muero por verla una vez más Y es que no puedo olvidarla, no, 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 y no Mi pensamiento me dice que es tarde ya Para olvidar Y es que no puedo olvidarla, no, y cuánto la quiero Sufro y me muero por verla, no, y cuánto la quiero Sufro y me muero por verla una vez más Y es que no puedo olvidarla, no, 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 y no Mi pensamiento me dice que es tarde ya Para olvidar